La siguiente noticia, vamos a hablar de la reina Leticia, a ver si los compañeros nos pueden poner lo siguiente, dice La falta de empatía de la reina Leticia, su gran lucha, yo no he nacido sabiendo agradar como el rey Felipe. Mire lo que dice esta noticia, dice a sabiendas de la influencia que tiene su estilismo y de como estos acaparan las miradas vaya donde vaya. La reina de 50 años ha convertido su forma de vestir en un modo de comunicarse o lanzar guiños a la sociedad. Sin embargo, una de sus asignaturas pendiente sigue siendo el mostrarse más cercana y empática, algo en lo que está trabajando, según señala la periodista Mabel Galán, autora del libro Leticia Real. La reina Leticia es muy inteligente, por ello sabe bien cuáles son sus virtudes y flaquezas. Su personalidad ha sido objeto de críticas y debates en muchas ocasiones, sin embargo, esto fue lo que más atrajo al rey Felipe VI de la entonces presentadora de televisión, doña Leticia. El entonces príncipe de Asturias se quedó prendado de su belleza, pero también de su carácter. Le gustó que fuera respondona, descarada, que supiera de todo, que no se callara nunca. Y esa de lenguaje popular tan distinto del que utiliza su entorno, según escribe Pilar Eire en lecturas. Sin embargo, este carácter que tiene la nuera del rey Juan Carlos I le ha jugado malas pasadas muchas veces, como le ocurrió con aquel déjame terminar, que le espetó en su entonces novio. El día de su pedida de mano, aquellas palabras marcaron un antes y después y nunca más volvió a pecar de esa naturalidad y espontaneidad. Como decíamos, a la reina Leticia se le critica muchas veces que se muestre tan distante y con falta de empatía, y esto es algo con lo que ella lucha cada día. Mabel Galán señala que se habla de la falta de empatía que a veces demuestra Leticia por esa obsesión que tiene por la perfección y que le lleva a ser una persona un tanto a veces rígida y encosetada. Se está produciendo un cambio, explica la periodista en una entrevista. Señor Tamboleo, ¿qué opina usted de la actitud que ha tenido doña Leticia? Pues por ejemplo, en muchas ocasiones lo que pasó en Palma de Mallorca con la reina Sofía, lo que pasó cuando estaba con Peña Nieto y le estaban mostrando esas obras de artes. ¿Usted cree que le falta empatía o directamente es que tiene una forma de ser que no se puede soportar? Pues tiene una forma de ser bastante complicada, efectivamente. Bueno, ya es una divorciada. O sea, es que eso que no se nos olvide. O sea, que al fin y al cabo, pues eso, en fin, pues ya está. Pues ese es el dato. No lo valoro. Me voy a quedar con lo positivo, precisamente por haber mencionado a su majestad, a la reina doña Sofía. Creo que nunca en España le haremos suficientemente justicia al papel que ella sí que ha hecho en favor de esta nación, en favor de la Casa Real, en favor del saber estar y los enormes, enormes, enormes sacrificios que ha hecho doña Sofía. Ojalá, y esa es mi recomendación para Leticia, que en vez de despreciarla, como hemos visto en público que la ha despreciado, que aprendiese de ella y que se hubiese permitido tomar lecciones de cómo ser una reina de España. Don Rath. Yo creo que tiene un carácter muy fuerte la reina. Y además viene de una familia normal, no ha tenido la educación de una familia de reyes y de una familia de alta prestigio, digamos, y no sabe actuar en situaciones especiales como en la familia real, como es como una reina. ¿Le falta educación para comportarse como una reina o qué quiere decir usted? Sí, eso. Yo creo que debía de hacer, antes de casarse con el príncipe, antes de casarse, hacer un curso. Pero lo habrá hecho, ¿no? Yo creo que no, porque sus actitudes no es así. Lo que está mostrando no muestra que no ha hecho ningún curso, ni le han enseñado, ni le han dicho cómo tiene que actuar. Porque no son actitudes de una reina. En ningún reino del mundo una reina actúa de esta forma. Gracias.